Hola, ¿qué tal chicos de grado séptimo? Les habla el profesor Jaime Santiago de inglés y en este momento les presento el vídeo explicativo del tema nuevo que vamos a trabajar en la semana del 20 al 24 de abril. Esto en el marco del currículo flexible Colegio Cooperativo 2020. El tema que vamos a trabajar es relative clauses. Es un tema fácil pero a la vez difícil. ¿Por qué? Porque es cuestión de memoria. ¿Listo? Y además es cuestión como de estructurar bien una oración utilizando relative clauses. ¿Listo? Así que chicos, vamos allá. ¿Qué son relative clauses? Un relative clause es una oración compuesta, ojo, oración compuesta, que nos ayuda a dar información extra sobre un objeto, una persona o un animal. ¿Sí? Un sustantivo. ¿Sí? Es dar información extra sobre algo o sobre alguien. Por ejemplo, John is the person who works in that company. John es la persona que trabaja en esa compañía. En este caso, estamos diciendo que John es una persona. Sí, hasta ahí vamos bien. Y la información extra es que esa persona trabaja en esa compañía. ¿Listo? Entonces, esto o esta oración compuesta, la cual nos da una información adicional sobre John, en este caso, es un relative clause. ¿Cómo hacemos relative clauses? Fácil. Nosotros, para empezar, debemos tener dos oraciones. ¿Listo? Porque recuerden que una oración compuesta es dos oraciones simples unidas por un conector. ¿Listo? Entonces tenemos este ejemplo. Pedro is a man. He plays soccer. Pedro es un hombre. Él juega fútbol. Cuando nos referimos a he, y eso lo vimos el año pasado cuando trabajamos pronombres, en esta oración o en estas oraciones, cuando nos referimos a he, estamos hablando de Pedro. ¿Listo? Estamos hablando de el sujeto que mencionamos antes. ¿Listo? Entonces, ojo con esta parte porque ese es el punto central de nuestra construcción del relative clause. Aquí no hay relative clause todavía. Son solo dos oraciones simples. ¿Qué hacemos? Eliminamos el sujeto que se repite en estas oraciones. Si nosotros hablamos de Pedro y luego hablamos de he, pues obviamente esas dos o esos dos sujetos son la misma persona. O sea, estamos repitiendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos el pronombre o el sujeto menos necesario. De estas dos, que aquí había un he, acuérdense, y aquí está Pedro, ¿cuál de las dos es la más necesaria? Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro nos refiere a una persona en específico. Si usamos he, podemos decir cualquier persona. Entonces aquí, el sujeto más necesario es Pedro. Por lo tanto, el otro lo quitamos. Y adicionalmente quitamos el punto o el signo de puntuación para unir, para poder unir esas dos oraciones. ¿Listo? Pero entonces, si ustedes le quitan el punto y le quitan ese he, la oración quedaría como Pedro y Saman play soccer. O sea, no tiene mucho sentido, que digamos. No tiene coherencia, no tiene organización. Sienten como que le hace falta algo a esa oración. ¿Listo? Y aquí es donde entra la construcción central del relative clause. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos un pronombre relativo para unir esas dos oraciones. ¿Listo? ¿Se acuerdan que aquí había un punto y aquí estaba el he? Pues los quitamos y reemplazamos eso por el pronombre relativo. En este caso estamos hablando de Pedro, ¿sí? Estamos hablando de una persona. El relative pronoun apropiado para Pedro es who, que significa quien, o se usa para personas. Entonces, cuando ponemos esa, ese relative clause dentro de esa oración, quedaría Pedro is a man who plays soccer. Pedro es un hombre que juega fútbol. Tenemos las dos, tenemos la oración compuesta ya construida. Tenemos una oración que es Pedro is a man y otra oración que es Pedro plays soccer. Pero está unida. ¿Unida cómo? Con un conector. En este caso, o en este tipo de oraciones, el conector es el relative pronoun. ¿Listo? Pedro es un hombre que juega fútbol. Entonces, siguiendo estas tres partes o estos tres pasos, se pueden construir correctamente los relative clauses. Ya es cuestión de ustedes definir cuál de las dos oraciones va primero. Si, por ejemplo, la primera, o sea, es de acuerdo como de tener más sentido hacia la oración. Si yo digo Pedro plays soccer y luego digo Pedro is a man, entonces como que no tiene mucho sentido. Pero si digo Pedro is a man and Pedro plays soccer, podemos identificar correctamente, más apropiadamente, cuál oración viene primero y cuál viene después. ¿Listo? El punto es unir las dos oraciones correctamente y utilizar el relative pronoun correctamente. Hasta este punto ya tenemos el relative clause. Ojo con esto, porque hay que especificar bien esos elementos del relative clause. Por un lado, el relative clause es toda la oración. ¿Listo? El relative clause es toda esta oración. A toda esta oración lo llamamos relative clause. Y el relative pronoun es el conector. ¿Listo? No es de que todo sea el relative pronoun o de que esta palabrita sea el relative clause. No. La oración completa es el relative close y el conector es el relative clause. Y a su vez, teniendo la oración completa Pedro is a man who plays soccer, podemos identificar que Pedro is a man es como la oración principal. ¿Sí? Como que nos introduce a Pedro. Como que nos introduce quién es Pedro. ¿Listo? Pedro es un hombre. Pedro is a man. Eso es como la base de la oración. Tenemos el conector que es who, en este ejemplo, que es el relative pronoun. ¿Sí? Y este place soccer lo consideramos como la información extra. ¿De quién? De Pedro. ¿Listo? O sea, nosotros ya sabemos que Pedro es un hombre. Pedro is a man. Hasta ahí, todo bien. ¿Pero un man qué? ¿Un man qué de qué? Pues de nada, porque no sabíamos nada. Pero si le agregamos esto, la información extra, pues nos da más detalles sobre Pedro. Pedro is a man who plays soccer. ¿Listo? Entonces, oración principal, relative pronoun, oración o información extra. Generalmente, siempre se sigue este orden. Listo. Vamos a trabajar para grado séptimo, cuatro relative clauses, que son como los más importantes. A medida que vaya pasando el tiempo y los años, pues vamos agregando más relative clauses dentro de su aprendizaje. El primero es who. Ya lo utilizamos. Who se utiliza para referirnos a personas. O sea, ese conector solamente se utiliza con personas. ¿Listo? Por ejemplo, I am the boy who can speak English. Yo soy el niño que puede hablar inglés. Entonces, tenemos que el conector es who. ¿Listo? I am the boy sería la oración principal. Y can speak English serían los detalles, la información extra sobre I, sobre mí. ¿Listo? ¿Listo? Tenemos which y tenemos that. Esos dos se utilizan para una misma función. Lo utilizamos para referirnos o para dar información extra sobre objetos. ¿También se puede contar animales? También se puede contar animales. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, this is the notebook which or that I need. Este es el cuaderno que yo necesito. ¿Aquí a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al cuaderno. ¿Listo? Podemos utilizar wish. Bien. Podemos utilizar that. También. Las dos a la vez no se puede. ¿Listo? O utilizan wish o utilizan that. ¿Listo? Y aquí, en esta oración, podemos decir que la oración principal es this is the notebook. ¿Listo? Esa es la oración principal. This is the notebook. Y la información extra es I need. O sea, este es el cuaderno. Listo. ¿Pero qué pasa con el cuaderno? Que yo necesito ese cuaderno. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí damos la información extra sobre el objeto. Y para eso, utilizamos wish o that. Tenemos where. Es un poquito más difícil de identificar o de usar. ¿Por qué? Porque nosotros solemos confundirlo con el wish y con el that. ¿Sí? Ese where lo utilizamos para dar información extra acerca de lugares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo trabajo en la fábrica donde hacen juguetes. ¿Sí? O yo tengo clase en el salón donde hay aire acondicionado. ¿Sí? Es un poquito difícil de trabajarlo en español, pero en inglés es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, where para información extra sobre lugares. Por ejemplo, is this the office where they land computers. Esta, ay, perdónenme el error. Esta es la oficina donde prestan computadores. La oración principal. Is this the office. La información extra. They land computers. El conector o el relative pronoun. Where. ¿Listo? Listo. Esta es la oficina. Ah, bien, chévere. ¿Pero qué pasa con la oficina? Ah, que ahí es donde prestan los computadores. ¿Sí bien? Entonces, haciendo ese jueguito de palabras podemos identificar la información extra dentro de una oración y así crear los relative clauses. Entonces, where para información extra sobre lugares. Y este es más difícil. ¿Por qué? Porque estamos usando who's y ese who's se refiere para referirnos a las posiciones de algo o de algo. No es de que uno que he poseído. No. No, 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 no. Para nada. Sino de que algo o alguien es el dueño de algo. ¿Sí? O de ese algo le pertenece a alguien. ¿Listo? Entonces, nosotros, ¿qué solemos utilizar? El who's para eso. Por ejemplo, the gentleman whose past is terrible has a positive attitude. El caballero cuyo pasado es terrible tiene una actitud positiva. ¿Listo? Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, hay más de una información extra cuando utilizamos el who's. Porque tenemos el caballero. El caballero es la frase. Podemos decir, el caballero tiene una actitud positiva. La oración está completa, la oración no es de información, la oración tiene sentido. ¿Listo? Cuando ponemos ese cuyo pasado es terrible, estamos siendo más específicos sobre el sujeto. O sea, el caballero tiene una actitud positiva. ¿Listo? ¿Cuál caballero? El caballero que tuvo un pasado terrible. ¿Sí? Ahí estamos siendo más específicos. Entonces, como decir, otro ejemplo. El niño cuya madre trabaja en un restaurante saca buenas calificaciones. Entonces, tenemos la oración, el niño saca buenas calificaciones. ¿Cuál niño? El niño que tiene una mamá que trabaja en un restaurante. Ahí ya estamos hablando de posesiones de alguien. ¿Listo? Y segundo, cuando trabajamos el who's, debemos tener en cuenta, y solo únicamente con el who's, debemos poner dos comas en la oración. Una, antes del who's. Y la otra, cuando termina la información extra. ¿Listo? El caballero, coma, cuyo pasado es terrible, coma, tiene una actitud positiva. El gentleman, coma, whose past is terrible, coma, has a positive attitude. Es necesario. Entonces, si yo les pongo en un ejercicio, organizarme el relative clause, recuerden que si hay un who's, deben poner las dos comitas. En las otras no importa, pero en el who's se ponen las dos comitas. Entonces, chicos, esto era lo que yo les tenía que presentar. Espero que este video les aclare un poco las dudas. De todas maneras, hacemos el complemento de la explicación en la clase virtual y en las guías de verificación. ¿Listo, muchachos? Cualquier pregunta, cualquier duda sobre este tema, lo pueden hacer en la cajita de comentarios o también en las plataformas. ¿Listo? Chicos, se los cuidan mucho, tengan un buen día y por su atención, mil gracias. Gracias. Gracias.